Buenos días a todos chicos, pasé para saludarlos y desearles a todas las fabulosas mujeres guerreras que tenemos aquí, feliz día internacional de la mujer. Bueno mis fabulosas, aquí en Italia, el 8 de marzo, se regala esta florecita que ven aquí amarilla. Puse este filtro para que así ustedes vieran esta florecita, porque yo no la puedo tener en máquina, aunque si la regalan porque aquí mi amor es alérgico. Entonces con este filtro que me hace esta situación extraña, pero bueno, así tienen una idea. Esta flor se llama mimosa, que representa el símbolo aquí en Italia, como ya había dicho antes, representa el símbolo de la fiesta de la mujer. ¿Y por qué esta flor? Porque es la flor que florece un mes antes de marzo. Entonces ya piensen que cuando los indios le dieron una conmemoración icónica muy importante al color amarillo. Representa también las conquistas sociales, políticas, económicas logradas por la mujer. Por eso yo pienso chicos que son siglos que nosotros las mujeres luchamos por tener una igualdad en esta sociedad. Entonces yo pienso a veces cuando veo muchas mujeres que denigran a otras, yo pienso que tenemos que ser fuertes entre nosotros, porque las mujeres fuertes son las que se construyen unas a otras en vez de destruirse chicos. Hemos obtenido muchos resultados, pero todavía, como dije, la desigualdad está a la orden del día. Chicos, por eso yo digo que tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, porque son siglos que estamos luchando para obtener los derechos. 365 días al año, mujeres, madres, hijas, hermanas, compañeras, amantes. Entonces merecemos ser escuchadas. Merecemos sobre todo respeto, respeto, respeto chicas. Y si no nos respetamos nosotras mujeres, entre nosotras es una cosa que se ha perdido el respeto. Entonces yo espero, espero, bueno, ustedes saben el inicio, por qué se festeja el Día Internacional de la Mujer. Todo empezó en un grupo de mujeres, bueno, lo saben. No quiero dar una información errada, me lo pueden confirmar las personas que viven en los Estados Unidos, pero creo que en los Estados Unidos todavía se festeje la última semana de febrero. Sí, me parece la última semana de febrero. Después colegaron un incendio el 8 de marzo del 1900, pero ese incendio no sucedió. Realmente sucedió el 25 de febrero el incendio, que fueron casi todas mujeres emigrantes. Entonces eso fue un evento histórico para festejar también el Día de la Mujer, que quería decir no el festejo porque es el Día de la Mujer, no, festejaban para los derechos. Las mujeres que trabajaban en aquel entonces, que había mucha discriminación más que ahora. Bueno, eso fue uno de los hechos históricos. También estuvo la manifestación en San Pietrasburgo, sí, que las trabajadoras se rebelaron contra el zarismo. Entonces en el 1900, si no me equivoco, en Mosca se empezó a festejar el Día de la Mujer. ¿Por qué? En San Pietrasburgo hubo esta manifestación contra el zarismo de las trabajadoras y así muchos eventos históricos se sumaron. ¿Por qué? Fue, me parece, un 23 de febrero en Rusia. El calendario gregoriano sería el 8 de marzo y así se quedó el Día Internacional de la Mujer. Bueno, chicas, les deseo a todos un feliz día y un feliz Día de la Mujer, aunque si lo somos los 365 días al año. Bendiciones.